Vamos Daniel Allá Ahí, ahí, Daniel Allá Allá Daniel, ven aquí Andá Daniel, mira Tienes que quitarle Hacerle el gol al tío allá Allá, así ¿Por qué lo hiciste? Pero cuando tenía cuatro Lo hacíamos mejor ¿Pero tenís seis ahora? Daniel, mírame Ven, ven, ven Tú vas allá Y le haces el gol a él Al tiro Es que escuché que No, no escuchaste mal, Yali Pero espera, espera Todavía no, todavía no Mira, ¿viste? Ahora, mira Le quitas la pelota Y le haces el gol al tío Qué horrible Ahora entiendo Ah, y ahora Pues después que te mandaste Ya ¿Viste? Bien Y tú sois rápido Se la quité Y celebrás el gol ¿Ya? Se saca la camiseta Te sacáis la camiseta Y celebrás el gol Daniel Daniel Pero Pero entendiste No, no No, no Daniel No, no, Daniel Todavía no No, no, Daniel No, no, Daniel No, Daniel Te regalaba la quinta Daniel Mírame Daniel Daniel Quitas la pelota Y le hace el gol Y le hace el gol a él Pero todavía no Entonces más rápido Vamos Con la oxide ¡Arriba fúl Amén Gracias.